Cluster 7 Televisión 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 donde ofrecemos al consumidor una carne de cerdo saludable, nutritiva y totalmente confiable que no le produce daño a la salud, o sea, estamos en capacidad de ofrecerle al consumidor una carne fresca e inocua, inocua quiere decir que no le va a producir daño a la familia, sea el niño, sea el adulto, sea el anciano en la tercera edad. Colegio Rey David Énfasis en inglés, Rey David Educación personalizada en preescolar, primaria y bachillerato Nueva sede, carrera 66B, número 928 El Limonar Teléfono 315-6015 Colegio Rey David Matrículas abiertas En Cluster 7, el comunicador del Pacífico, hablamos con Julián González Director Administrativo de Carnes y Derivados de Occidente Pues ingeniero, ¿qué hace Carnes y Derivados de Occidente? Sus productos, sus servicios para que la gente del valle y del eje cafetero conozca lo que hace esta empresa. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Carnes y Derivados de Occidente es un frigorífico dedicado al beneficio y faenado de animales bovinos y porcinos. Estamos ubicados en el kilómetro 11, vía Cali Candelaria, interior de Cabasa. Además del beneficio de animales, tenemos otros servicios como son desposte, de ganado bovino, de ganado porcino, almacenamiento. Tenemos plantas de embutidos con la marca Viandeli, que es marca propia del frigorífico. Tenemos una comercialización de subproductos como son abono orgánico, cebos, harinas de sangre y de carne. Y un punto de venta en la ciudad de Cali, donde comercializamos cortes de res y de cerdo. Interesante, ingeniero. Esos bovinos, por ejemplo, hemos oído que hay un potencial desaprovechado, ¿no? Que la familia colombiana, los bayucaucanos, podrían producir más especies menores, porque hay demanda para el mercado interno e internacional. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue, digamos, la materia prima, pues, para poder dar respuesta positiva a esas demandas del mercado nacional e internacional? Sí, realmente nosotros nos proveemos de ganados del Caquetá, principalmente por la ubicación geográfica nuestra y algunos ganados que nos llegan de la costa atlántica. Y unos pocos ganados que conseguimos aquí en el valle, pero realmente sí hay un déficit en producción de ganado que podría ser aprovechado por quien quiera montar un negocio y ser rentable en su negocio, porque tanto el frigorífico como los usuarios que van a nuestro frigorífico están habidos de animales, de ganado y de cerdos. Y esas carnes, tanto la que traen de fuera como de aquí, día a día mejora la calidad de la carne, ¿no? O sea, los elementos de higiene, de salubridad, los controles, día a día sigue siendo confiable consumir todo lo que tiene que ver con carne. Sí, señor, realmente, sobre todo en el tema de cerdo, que era un mito, la tecnificación, la genética, la tecnología que se usa ya para la crianza de estos animales es totalmente admirable y de 100% confiable. En el Centro Comercial Chipichapé se realiza la Semana del Mar, organizada por la Fuerza Naval del Pacífico y su reserva. Invitamos a grandes y pequeños para que asistan a este evento fabuloso. En Cluster 7 del Comunicador del Pacífico registramos un evento muy importante, la Semana del Mar. ¿Qué es la Semana del Mar? Preguntémosle al Capitán de Fragata, Juan Carlos González, pues, ¿en qué consiste? Él es el Jefe de Acción Integral de la Fuerza Naval del Pacífico y nos cuenta este importante evento que se lleva a cabo en Chipichapé. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Sí, la Fuerza Naval del Pacífico está efectuando en el Centro Comercial Chipichapé la Semana del Mar 2012 en la ciudad de Cali. Nosotros hemos traído una muestra de todas nuestras unidades, nuestros componentes, para mostrar a la ciudadanía caleña todas nuestras actividades, todas las actividades que realizamos nosotros en pro de la seguridad del Pacífico colombiano, de esta gran región. Desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador, pues, nosotros venimos a mostrar con nuestros medios todo lo que hacemos por el Pacífico colombiano. No solo prestar la seguridad, no solamente eso, sino también todo el apoyo que le prestamos a las comunidades y, pues, también la importancia del mar, la importancia que le debemos dar al mar para que todos los caleños nos conozcan, tengan la oportunidad de ver todas esas capacidades que tenemos nosotros. En búsqueda de eso, lograr un acercamiento, ¿no?, que la gente a veces desconoce qué hace la Armada Nacional y la Fuerza Naval del Pacífico concretamente. Y hay mucho por conocer. Se piensa a veces que, ah, es la fuerza, es la fuerza, pero es una fuerza en defensa y en búsqueda de una sana convivencia. Sí, exactamente. La Fuerza Naval del Pacífico hace parte de la Armada Nacional. Aquí en Cali, pues, no tenemos unidades, entonces, las tenemos en Buenaventura, las tenemos en Tumaco, las tenemos en Vallazolano, en Nuki, las tenemos en Altamar, en la isla de Malpelo, en la isla de Gorgono. Pero aquí le damos la oportunidad a los colombianos de que conozcan cómo son nuestras unidades, cómo viven los marinos. Los infantes de marina también están representados, que navegan en los ríos, que hacen presencia en toda la costa del litoral colombiano y todas las operaciones militares que hacemos de protección de la seguridad, de defensa de los derechos humanos, de defensa del medio ambiente. Pues todo eso es muy importante que nosotros lo conozca la comunidad, porque eso es lo que nos hace legítimos como fuerza militar, como encargada de garantizar la seguridad de los colombianos. Teniente de Fragata, Diego Areiza, cuéntenos, ¿quiénes pueden asistir a la muestra que ustedes tienen aquí en el centro comercial? Bueno, la invitación es para todos los caleños, para que grandes, chicos, todos los que en su momento quieran conocer a su Armada Nacional, vengan al centro comercial Chipichape y nos acompañen, conozcan la labor que hacen los marinos, los infantes de marina en todo el Pacífico y en todo el país. Aquí se van a poder dar cuenta lo que hacen todos nuestros hombres, los 8 mil hombres que tiene la fuerza naval del Pacífico en el litoral y lo que hacen nuestras escuelas de formación, que es importantísimo. La invitación es para todos. ¿Qué pueden encontrar las personas que asistan a la Semana del Mar? Van a encontrar una muestra de todos los componentes operativos de la Fuerza Naval del Pacífico, es decir, la flotilla de superficie, que son todos nuestros buques, nuestras unidades a flote, la parte de infantería de marina, la parte de guardacostas, la parte de aviación naval y adicional a eso van a poder encontrar stands de las escuelas de formación, tanto de cadetes como de suboficiales y de infantes de marina que tienen nuestra Armada Nacional. Asimismo, la Corporación de Ciencia y Tecnología Marítima también tiene un stand, la parte de reclutamiento para todos los jóvenes que en algún momento quieren saber qué se necesita, qué tienen que hacer para ingresar a la Armada Nacional, también lo pueden obtener acá esa información. Bueno, Teniente, un saludo para las personas y una invitación para que nos diga entre qué días van a estar aquí para que vengan a visitarlos. Bueno, esto es un saludo especial, la Armada Nacional está feliz de estar en la ciudad de Cali, el señor Almirante Roberto García Márquez, que es el comandante de la Armada Nacional, le envía un saludo a todos los caleños y los invitamos para que vengan, se enteren de lo que hace esta institución que trabaja, es por ustedes. Muchas veces los caleños, yo me incluyo porque yo también soy caleño, los caleños no conocemos muy bien lo que hace nuestra Armada Nacional y esta es una oportunidad inmejorable para que los caleños sepan muy bien qué hace su armada, porque la última institución es de los caleños y es de los colombianos. Soy el Teniente de Fragata, Diego Areiza, este es un saludo para Cluster 7, soy el Jefe de Comunicaciones de la Fuerza Naval del Pacífico y estoy feliz de estar en este programa. Capitán de Fragata, Agenriante, comandante de la Reserva Naval del Pacífico, el apoyo de ustedes a esta realización de la Semana del Mar y todo lo que están haciendo ustedes. Buenas tardes, muchas gracias, realmente la Armada Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico ha delegado en la Reserva Naval del Pacífico la organización y promoción de este gran evento en la ciudad de Cali. Pues lo que buscamos es que Cali conozca su marina, se entere de los desarrollos tecnológicos que tenemos en el país y que se interrelacione con la gente de la ciudad, para que entiendan que la marina no la pueden asociar únicamente especialmente con fusiles y con confrontaciones, con guerras, no. La marina es desarrollo tecnológico, es sacrificio por la paz y una extraordinaria opción profesional para la juventud de Colombia. Notas finales en Cluster 7 del Comunicador del Pacífico, de la banca escolar a la banca central, es un programa, un concurso que abre el Banco de la República, así que ustedes deben solicitar información en torno a este concurso que es para los colegiales, para los escolares, cómo ahorrar es el tema central y pueden escribir al Banco de la República o llamar al Banco de la República para pedir toda la información. Hasta aquí Cluster 7, el Comunicador del Pacífico. Hemos tenido los servicios de Julio Olaya en la Cámara, la producción del Canal C, de Andrés Llantén, de Alexander Osorio. No olviden que estamos con el patrocinio de la industria de licores del Valle, que tiene sus productos nuevos, Aguardiente Origen y Ron Marqués, y Dobla Lum, esta empresa que importa aluminios y que facilita que usted construya su casa, su oficina o su industria con la mejor calidad en este tipo de productos, el aluminio. Nos encontramos la próxima semana. Cluster 7 Televisión. Soluciones efectivas para la aldea global. Dirección Freddy León Cuella.